El Día Mundial Sin Tabaco, Oscar. Hace muchos años que no hablamos de esto. A mí siempre, o para mí mejor dicho, siempre fue un tema que me tocó, me toca, evidentemente, por eso lo volví a elegir para compartirlo con todos hoy, muy de cerca, porque bueno, lo he dicho muchas veces, yo trabajé más de treinta y tantos años en un hospital del Tórax, en Vicente López, en el Hospital Cetrángolo, un hospital que atiende enfermedades respiratorias, patologías respiratorias, y algunas que otra vez creo que hemos comentado, vos y vos. Gracias. 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 Gracias.